Perreo 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 Yo quiero Perreanti 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 Mi bicho anda a fugar Y yo quiero que tu me lo escondas Agarralo como bonga Haceme tu una fespa que la pone cachonda Chingas en los autos y no en los ondas Ey Si te lo meto no me llames Que esto no es pa' que me ames Ey Si tu no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te lo embotoa Mami yo te lo embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toda Ey Que yo te rompo toda Suave Viene hasta abajo mueve el rockete para abajo Suave Viene hasta abajo mueve el rockete para abajo Suave Viene hasta abajo mueve el rockete para abajo Suave Ah Yo pensaba que se ponía lenta Ay andamos de nuevo Perrianti 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 Perrianti